¡Buena, buena, buena, cabros! ¡Sí! La segunda parte de Final Fight acaba de empezar. ¿Cómo han estado, chiquillos? ¡Yo muy bien! Pico, conchito. Ya, weón, comenzó esta wea. ¡Ay, conchito, weón! ¡Conchito, weón! ¡Conchito, weón! ¡Todo, weón! ¡Todo, weón! ¡Puta, la wea, weón! ¡Conchito, culeado, weón! ¡Sí, weón! Ahora estoy diciendo más gravata porque mi espacón no está. ¡Conchito, madre! ¡Toma, mierda! ¡Parte, conchito, madre! ¡Toma, conchito, madre! ¡Toma, culeado! ¡Ah, mierda! ¡Toma, mierda! ¡Chao, culeado! ¿Cómo los hijos y era, weón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Tenía planeado grabarme con cámara, pero dije... ¡Ah! Seguro era agradable ver a este concho sumare, pues, weón. ¡Puta, culeado! ¡Sale! ¡Concho sumare! ¡Sale! ¡Toma, culeado! ¡Chao, culeado! ¡Me pica el ojo! ¡Concho sumare! ¡Mierda! ¡Toma, culeado! ¡Concho sumare! ¡Tengo las manos más en la que la chucha! ¡Concho, puta! ¡Concho! ¡Puta! ¡Mierda, güey! ¡Pota, idal, mal! ¡Chao! ¡Ay, puedo golpear! ¡Toma, mierda! ¡Toma, mierda! ¡Concho sumare! ¡Concho sumare! ¡Viene el andorio! ¡Puta, la hueá! ¡Despérte, sí, un super, culeado! ¡Ah, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, que se puede! ¡Toma, chuleado! ¡Toma, mierdas! ¡Los andantes! ¡Vamos, que se puede! ¡Joni, culeado! ¡Duro, duro, weón! ¡Vamos, buen durando! ¡Puta, el monoculia! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Toma! ¡Toma, los soldados! ¡Aaah! ¡Puta, culeado! ¡Hijo de puta! ¡Muevan el batón pajero! ¡Vamos, lenchero! ¡Vamos, las largas! ¡Vamos, salón! ¡Vamos, salón! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaah! ¡Puera, estoy más concentrada en el juego! ¡Puera, no puedo hablar ni una güera! ¡Concha de tu madre! ¡Ajajajajaja! Pensaron que me había ganado. Pensaron que me había ganado. ¡Toma! ¡Ven para acá! ¡Ven, borracho! ¡Ven, borracho, culiao! ¡Ven! ¡Ven! ¡No quiero ver! ¡Chucha! ¡Ah, bueno! ¡Oh, mierda! ¡Ah, que weaas varias! ¡Conche tu madre! ¡Conche puta! ¡Conche tu madre, weón! ¡Sale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Huevos! Es el... 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 ¡Conche tu madre! ¡Aquí te tengo, culiao! ¡Chao! ¡Cada vez nos acercamos más al jefe! ¡Cada vez nos acercamos más al jefe! ¡Cada vez nos acercamos más al jefe! ¡Toda mierda! ¡Ay, lo rompí con el jefe! ¡Toda mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Regalito! ¡Toda vez, coche! ¡Culeado! ¡Toda mierda! ¡Conche tu madre! ¡Uy, leo, culiao! ¡Culeado! ¡Conche tu madre! ¡Ay! ¡Se cosió! ¡Perro culiao! ¡Te cosí, te di! ¡Perro culiao! ¡Conche tu! ¡Oh! ¡El mono culiao! ¡Me salió el efecto metal! ¡Toma, conche tu madre! ¡Pone esparta! ¡Ah, mierda! ¡La peleé, weón! ¡Ven pa' acá, conche tu madre! ¡Toma! ¡Con vuelo seco! ¡Perra! ¡Me espera! ¡Vale, conche tu madre! ¡Ni-رá! ¡Ni-rá! ¡Culeado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡El culiao, el culillo! ¡El culiao, el culillo! ¡El fente, culiao! ¡Cuidado con el fente! ¡Ah! ¡Me lo eché justo, weir! Chao Ah, tu es culiao weon Venga, venga, venga Concha de tu madre Toma, mierda Ah, mono culiao weon Puta, el concha de tu madre Oh Fuck you Casi, ahora si Buena Buena Ah, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si Ahora si, ahora si, ahora si No, no, todavía no Ahora si, mata Uy, ahora viene el jefe Uy, ahora viene el jefe Esto es que es pura esperanza Esto es pura esperanza Concha la loracosa Era caso Ah Ah Oh, maldice, salve Me esta sacando la mugre Oh, hay mechó Cabrio oscuro, hay recién metido Oh, casi Me la voy a pitear Toma Oh, me piteó Por querer piteármelo de una manera Ahora sí Chao Si, me quedan cero vidas Oh, el bonus ¿El bonus? ¿Quién? ¿Precurré una vía? Eso Eso Bueno, 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 bueno Oh, oh Ay, no Yo, 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 yo Claro Cabrón, terminé este bonus Perfecto Bueno, eso ha sido mi video Hasta pronto Nos veremos No, no No, no Yo, yo, yo No